Tenemos aquí una receta de toda la vida, el puchero de Matanza. Te tengo aquí conmigo, equipazo, aquí en Línare de la Sierra. Yo te voy a explicar cómo lo hago. Por favor, estoy deseando. ¿Qué te parece si repasamos los ingredientes? Vale. Garbanzo, acerga y patata. Carne, costilla, espinazo, tocino de panceta, una morcilla y un poquito de sal. Bueno, mira, qué sencillo, ¿no? Sencillísimo. Bueno, Pepi, hay que decir que nos hemos desinfectado previamente bien las manos y está todo bien limpio. Todo limpio, todo. Que hay que ser muy limpio en la cocina. Sí, además la cocina es esencial la limpieza. ¿Qué te parece si vamos con el primer paso? Como tú quieras. He visto que tienes preparado ahí ya dos ollitas, ¿no? Sí, aquí está el agua, pero antes yo me gusta desgrasar un poquito la carne y si tiene mucha grasa. Perfecto, pues vamos a poner aquí la carne. ¿Ves? Yo la desgraso un poquito, ¿ves? Le quitamos un poquito el... Un poquito de grasa solamente. Perfecto, yo voy a revisar por aquí también, ¿vale? Sí. Y te voy a echar una manita. Eso, eso, eso. ¿Tú metes la costilla entera o le das un corte? No, a la mitad. Pero es verdad que Pauli nos ha dejado la carne súper limpita. Muy limpia, muy limpia, sí. Bueno, mira, yo te voy a poner por aquí las costillas. Bueno, la panceta se deja entera o se rapa un poquito. No, hay que rasparla. Sobre todo esta parte que mira, que todavía tiene aquí pelitos. Quitárselo. Yo es que soy una maniática de que no tenga mucha grasa, ¿sabes? Yo ya es por la edad que tengo. Pero esto, la matanza, se limpiaba todo y se agregaba todo en el cocido sin quitarle nada. Si entraba un pelo de guarro también para adentro, ¿no? O también para adentro. Mi abuela decía, mota que no ahoga, tú engordas. Oye, qué buen dicho, ¿eh? Ese me ha gustado, ese me lo guardo, ¿eh? Sí, 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 de verdad. Yo lo pongo así. La carne. Oye, para adentro. Las costillitas de cerdo ibérico. De cerdo ibérico. Aquí es todo ibérico. El espinazo. El espinazo. Va a salir un puchero ligerito de sabor, ¿eh? El tocino. Para adentro. Ahora pongo la morcilla. Pero una cosa, Pepi, esta morcilla no es la misma, ¿no? No, es que esta morcilla la hace Carmen. Y se llaman aquí morcillas tontas. En otro sitio le llaman morcillas de lustre. Porque esto está hecho con la sangre del cerdo, hierbabuena, orégano, perejil, ajito, un picado, muchas especies. Pimienta, de todo. Qué bueno, ¿no? Y una vez que se va rellenando, ella las va cociendo. Pues las cocemos, Pepi, para que suelte todo el aceitito y la grasa, ¿no? Sí, la grasa y el aceite. Yo lo preparo todo así. Mientras estamos cociendo los productos ibéricos, ¿con qué vamos? Con las acelgas. Yo te voy a poner aquí un bol con un cucharón. Perfecto. Para que tu desgrase tranquilamente. Perfecto. Y yo te voy cortando las acelgas. Perfecto. Es que es muy importante desengrasar las cosas. Mi madre siempre lo ha hecho así, mi abuela. Y yo sigo haciéndolo. ¿Y con qué edad te enseñaron a cocinar? Pues con 14 años, si es que mi madre se iba al campo con mi padre a trabajar. Ellos se llevaban al campo el pan, el queso, el tocino, el chorizo de las matanzas y almorzaban allí. Pero después a las 5 o las 6 se venían del campo. Claro, cuando llegaban aquí, pues se comían la comida caliente porque durante el día, allí en el campo no había comida caliente. Pero mi abuela y mi madre eran unas grandes cocineras. Además me han dicho que ella iba al matadero a hacer la matanza porque aquí se ayudaba todo. Y dice que hacía una chacina. Un palabra que me emociona cada vez que me hablan de mi madre. Yo creo que esto lo estoy haciendo en homenaje a ella y a mi abuela. Por favor, ¿eh? Porque me ha criado mi abuela. Y más que ella, porque ella se tenía que ir con mi padre. Pues veo que tiene mucho significado esto que estamos haciendo, ¿no? Todo. Bueno, esto siempre es memoria suya, ¿eh? Sí, mis nietos las quieren como si estuviera viva. Esto se lo vamos a dedicar a ella. Pues sí, y a mi abuela, las dos. Gracias, Posco. Pepi, ¿cómo va eso? Pues muy bien, mira, esto ya está desgrasado. Ya se le puede agregar los garbanzos, las acergas y la patata. Oye, qué tranquilidad cocina contigo, ¿eh, Pepi? Sí. Estoy súper relajado. Esto no tiene precio, ¿eh? Primero tenemos que agregarle los garbanzos. Vale, te los pongo por aquí también. Eso. Yo te voy poniendo todos los ingredientes. Eso, bueno, pues gracias. Yo soy tu ayudante de cocina. Ah, sí, sí, sí. Qué bien. La gente como tú tiene a mí mucho que enseñarme, con su sabiduría en el campo y sus vivencias. Sí, pero la juventud tiene otra perspectiva de la de los mayores. Mira, ve cómo yo lo hago. Al tenerla en agua, están vivas, digamos. Se mantiene la hojita dura y tensa, ¿no? Se mantiene viva, yo le digo viva. Ya ha pasado la media hora. Bueno, eso, eso, que no se nos puede escapar, ¿eh? Ahora hay que poner la morcilla y también su poquito de sal. La morcilla la ponemos entera, ¿no? Entera, sí. Después, al apartar toda la carne y las cosas, se aparta entera y se parte en trocitos según lo que sea. Ya ha pasado por aquí la sal, ¿vale? La sal, eso. Tú le echas lo que tú consideres. Sí, sí, sí. Bueno, y ahora lo dejamos... Otra media hora. Otra media horita. Oye, si el garbanzo está durito, pues lo dejamos un poquito más, ¿no? No sé, exactamente. Lo pruebas. Que no está, lo dejo diez minutitos. Tú no te preocupes, que yo lo voy a probar. Hombre, y tanto. En ti confío. No me vayas a criticar. Que no, que no, Pepi. Eso va a ser muy complicado. Me lo estás poniendo muy difícil en Linares de la Sierra. Me lo estáis poniendo todo muy difícil. No, tú eres un manita de la cocina también. Muchas gracias, cariño. ¿Cómo va eso, Pepi? Esto ya está terminado. Oye, huele desde aquí, ¿eh? ¿Y eso que está tapado? Eso, eso, verás cuando lo destapemos. Mira, huele. Huele que alimenta, ¿eh? Bueno, Pepi, cuéntame, ¿cómo lo emplata un auténtico chicharrero? Pues mira, primero se aparta la morcilla. En cuidado ahí, con cuidadito. De aquí, ahora, el tocino. El hueso de espinazo. Oye, qué tierna se ha quedado la carne, ¿eh? Tenga en cuenta que ha hervido hora y media. Y la carne. Estas carnes que está separando se le llaman de una manera, ¿no? La pringa, ahora de aquí, tú te comes primero el cocido. Y después te pones un platito, tú te apartas lo que tú quieras. Bueno, uff. Bueno, entonces tendríamos aquí una ración auténtica de cocido, ¿no? Ese es el plato de la pantanza. Y es un plato único. Tiene lo principal y después tu pringa con tu pan. Pues yo voy a probar primero... Sí, el cocido. El cocido, el pucherito este, ¿vale? A ver qué tal está. ¡Ay, me tapo! Vaya, vaya, cómo está este puchero, ¿eh? Se me han quitado las ganas hasta de probar la pringa. Oh, no, no, eso es lo mejor que tiene. Bueno, venga, voy a probar la pringa, pero oye, esto no se mueve de aquí, ¿eh? Vaya, ya está listo. Y ya está listo. Gracias por ver el video.